Sigue teniendo la pelota Sigue teniendo el control Y va a llegar ahora Va a llegar ahora Despuntea la tiene Sendejas Sendejas ahora Atención media vuelta Henry Ortega del fondo Sale jugando De forma Indica la jugada Allá viene el centro Pelota en el aire Remate Gol del Toluca Tiene que tocarlo Hacia atrás Allá para Pedro Alexis Canelo Y este ahora Más atrás para Jerez De Cruz Azul Que repliega por completo En este cierre de la primera parte El trazo para el Con profundidad Meter sprint Apretar el mano a mano A ver esta Montesinos Montesinos De frente Jerez Tremenda intervención De Jerez Ortega Le queda otra vez A Montes Filtra la bola Con Vargas Hay cuatro en el área Cuatro en el área Dos al segundo Palo Remote Laza Ortega En el segundo Centro frontal Al área Recentro El rebate Arriba Arranca Fuentes Y nadie lo sostiene Y nadie lo retiene Filtran la bola Carga Ortega Tensión con Rodríguez Buena barrida de Ortega Sin infracción Solamente tres partidos De Diego Rolán En esta campaña Un par de lesiones Le habían impedido Jugar más Aquí está Ian González Técnicas que tiene Óscar Ustari Sí Ya lo decíamos El argentino Es un líder Panorama Cambio el juego Aquí viene Jerez Ortega Ortega Con la pelota Mete trazos Largo Dividiéndola Con buena intención Arranca Afinando los entrenamientos Sí De acuerdo Porque si Furt se bote Y busca Mejor ser opción De recepción Se la quizá Ponía más fácil Allá a su compañero Silla caliente Están Los elementos De banca De ambos equipos En un inicio Lo hicieron Amarilla Y haciéndole De buena forma Y ahora es Escobar El que va Espejece La cuenta Que está Solo La barrida Es perfecta Puntual Nada más El doctor Los goles Son amores Y el doctor Sabía eso De memoria Manuel El toque de Castañeda Viene el centro Por parte de San Buesa Está el primero Gol Intentándome Terce al área Sigue Marino Inestrosa Buena la jugada Sigue Marino Jared Le mete la pierre 198 Pero tiene a Camilo Zambezo Tiene a Carlos González Tiene a Leo Fernández Tiene a Marcel Ruiz Quien acá recibe la pelota Tiene a Jan Meneses ¡Mete Tiro! ¡Mete Tiro! ¡Gol! Esto lo administrarán Los Diablos Viene el tiro De esquina Cerrado Sarechul y Coroma ¡Ay! El cabezazo Y el gol Pues sí Pero Qué buen problema Tiene Acá viene Quiñones Vamos a ir a la cancha En un momento Es buena La barriga Limpia En el torneo Y Rodrigo Aguirre Este Uruguayo Que aparece en el eje del ataque Y que ahora toma la pelota Que ha sido una extraordinaria contratación Ahí están Las claves de la victoria Presentadas por Tej Latino Cortesía Qué mala forma, ¿no? De proteger O intentar hacer La protección de la pelota Con el cuerpo Por parte del Dedos López Porque la tenía frente así ¡Ojo! Ana En el marco Local La Bernández Viene por esta pelota Trata de superar La marca de Jareta Ortega Frente a Cota La carrera es corta Activa la pierna derecha Viene el disparo Para adentro En esta zona del campo De nueva cuenta Suárez Largo balonazo Encima de los centrales La saca desde el fondo Ortega Se nubla cada vez más Pelota Allá va Jordi Balón Que busca A ti Tiene el área Engancha Bien Atentos todos al cronómetro Dávila se mete al área Le marca Jareta Ortega No lo deja voltear No lo deja girar Hasta hincap Centro Centro Meji Antes la cobertura en defensa Y va a arrancar Menezes Aguanto Menezes Los equipos salvo En el Pachuca De los que ha pasado La pelota para Otero Vamos Aquí está el balón Cuidado La saca Hacia el cierre del campeonato Para el equipo de Hernán Cristante Y esto evidentemente No le ayuda La búsqueda La búsqueda En el objetivo Por supuesto De llegar de forma directa A la liguilla La tiene Baico Entonces perfectamente El viento frío Que corre Pero La búsqueda no es tan profundo Puerta no baja Ley de la ventaja La tiene Henry Henry parecía adelantado Sigue Henry Aguanta Henry Va por la línea final El disporo Día de haber terminado En el fondo de las redes Pero aguantó bien El portero uruguayo Creo que condujo Condujo demasiado No se acercó Y ahora es Omar Campos Tiro un centro Será córner Muy bien Cobro del córner Rechace del Toluca No es fácil Pero lo está perdiendo Y ya estamos en tiempo de reposición Eso es lo importante Sí, sí, sí Vean qué buen Ventajas Y eso hace con que Cada vez las aproximaciones Sean mucho más peligrosas Por parte de la América Sí Pero Evitó que el disparo Fuera a la portería Viene este centro El recentro La pelota En juego Gol En el área Está tratando de cerrar los espacios El Toluca Llega al centro Para Henry Saca desde el fondo Ortega Estos cinco goles En este partido Cobrarías 800 Caliente.mx Más acción Más diversión Corta Jaret Ortega Recorta el segundo Creo que Hace una de más Profe Se le atoró La pelota Ahí en las fieles Cuando decía el segundo Recorte Y cuidado Pelotazo Arauco la bajó Puede ser El remate De Brian Rodríguez De Cruz Azul Abriendo la pelota Vamos a ver El servicio Al corazón Del área Jaret Ortega Envíala al twitter De Arroba TUDN USA Con el hashtag Sábado Futbolero Las reglas Por supuesto Siempre Aplican El árbitro central No debería ser tan complicado Empieza hoy Inténtalo con claras De huevo San Juan Quiñón Gritadero Unos piden que sí Otros que no Pablito Barrera Cuelga el servicio Angulo Antes Jaret Ortega Y la pelota Que se va Este sábado Ahora Cuánto pedandito Que vienen los gallos Jaret Ortega Campo abierto Parecía fal Refresca pies Refresca Refresca Tiene gente Que te puede Volantear Navarro Que te puede ir a ofender Gente que te puede Jaret En dos posiciones Gana Sale bien Luis García En el rebote La tiene Uriel Que busca Disparo Alar Estaba bien ubicado Ortega Kevin Álvarez La dejó pasar Y luego hace la jugada Ahí con Aviles Hurtado Kevin en el centro Jaret Ortega Que se levanta Y despeja Los gravos han sido Tres a pelota parada Ojo Que vender el centro Elevado Hacia segundo Con el remont De gol Jurado Que estaba En la banca Centro Carneiro Antes Jaret la dejó Para Huescas Huescas centro Tiro a la esquina Corner Corner Cerro Sinab으면 Bell Tсп baixo Tiro Espətalo Ben Gracias.